La respuesta correcta es la opción B, 26.000. Continúe con más de Nexos. Volvemos a Nexos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora le informo que el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial preparó una serie de spots para crear conciencia sobre la población con discapacidad. Estos mensajes usted los va a poder observar aquí por su canal 15. En la siguiente Cápsula de Oro, infórmese sobre una Academia Casa Adulto que le ofrece atención integral al adulto mayor. Si usted es una persona adulta mayor y forma parte de alguna empresa, las opciones que le ofrece la Academia Casa Adulto le pueden interesar. Conózcala hoy en la Cápsula de Oro. ¿Qué es la Academia Casa Adulto? Consiste en darle al adulto mayor una recreación, una capacitación y un conocimiento integral físico y de salud sobre lo que él puede hacer y llevarlo a que él sepa que es una persona útil aún para esta sociedad. ¿Cuáles son los objetivos de la Academia? Ofrecer al adulto mayor oportunidades de crecimiento y realización que le procuren un mayor y mejor calidad de vida. Y facilitar a través de actividades sociales la comunicación inter e intrarregional de los participantes en esta Academia. ¿Qué logros han alcanzado? El mayor logro que ha alcanzado es que fue calificado como el mejor en mayo de este año. Y en base a eso se está promoviendo en instituciones para su aplicación. Como es Academia requiere una infraestructura y nosotros no estamos en condiciones de en este momento de contar con esa infraestructura. ¿Cómo lo implementamos? Ofreciéndolo y vendiéndolo a instituciones interesadas. ¿En cuáles áreas se desarrolla? Se puede desarrollar en tres campos. En el área de salud y mantenimiento físico. En el área social y de recreación. Y en el área de desarrollo intelectual. En el área de salud, bueno, aprendiendo a cuidarse. Sus uñas, su cuerpo, su pelo, etc. En el área social y recreación. Bueno, con ejercicios físicos, aprendizaje de bailes, karaoke, distracción. En el área de desarrollo intelectual. A través de cursos de idiomas. A través de cursos del desarrollo de la historia. A través del manejo de una computadora. Según sean los intereses de cada grupo que nunca va a ser mayor de 10 alumnos. La Academia ofrece talleres, charlas y actividades dependiendo de la temática elegida. Y son impartidas por profesores pensionados de distintas universidades. Si usted desea más información sobre la Academia. Puede comunicarse al número de teléfono 2234-2763. Les acompañó Melisa Gómez. Continúen con más de Nexus.